Hoy nosotros, como verán, no estamos en el mismo lugar que empezamos la convocatoria, que es en el playón. Porque nosotros cuando llegamos a nuestros lugares de trabajo, vimos la gran cantidad, que no sé para qué, mandaron la gran cantidad de represión policial, hay mucha policía acá a la vuelta. Tenemos hasta infantería, policías de civil que están haciendo preguntas. ¿Qué miedo es lo que tienen? Nosotros somos simples empleados, a pesar de que el gremio nos está apoyando, es la autoconvocatoria de empleados, de trabajadores como todos ustedes y como todos los que nos están mirando. Yo quiero hacer una denuncia pública a todos los medios que la puerta de seguridad tiene un candado de seguridad. También quieren que sea un cromañón esto, porque no puede ser que acá la gente de bomberos hizo un curso de capacitación hace un día atrás, sobre sismo, y ahora la puerta de seguridad nos pusieron un candado. Es una falta de seguridad total lo que están haciendo. No sé por qué ponen tantas... ¿Para qué vienen bomberos con una falsa amenaza? Y a los empleados que estamos trabajando acá, si en este momento hay un riesgo, moriríamos todos ahí en la puerta. No queremos andar acá. Acá están incitando a que sea un andalgalá y es lo que no queremos. Hemos decidido repudiar la actitud del ministro político que tiene hoy el gobierno provincial, que es el ministro Silva, que es el ministro que ha mandado esta represión. Nosotros hemos decidido en asamblea repudiar este acto. No queremos un segundo andalgalá, no queremos el 2001, queremos llevar tranquilidad al pueblo trabajador de la Cámara de Diputados y del Palacio Legislativo que vamos a manifestarnos en paz. Nosotros, hasta que no se apruebe el presupuesto, no vamos a cejar en este reclamo. Es una situación que no deseada por nadie. Y la prueba de lo que nosotros decimos, que nos dio por escrito el señor presidente, de que puede haber una asesoración de pagos, lo están sufriendo ya el personal becado. Beca de trabajo recién cobraron, mes de febrero. Mes de febrero. Así que esto es quizás un anticipo de lo que puede venir. Y nosotros no vamos a permitir que esto pase. Porque cuando llegue la cuestión global de no cobro de sueldo, nos vamos a lamentar todo. Y esto, con todos los compañeros, no queremos que esto suceda.